Música Un poco mi descripción, pues bueno, fundé varias comunidades, lo que era antiguamente, bueno, ahora antiguamente, estamos hablando del 2000, 2001, 2002, por ahí, Madrid Wireless, fundador de otras comunidades, ponente de diversos, los certificados, ya veis que tengo los que son normales, pues empadronamiento, nacimiento, o sea, soy un ciudadano legal, ¿vale? Y luego fui también, desarrollé parte de la transición de IPChains a IPTables, hice toda la parte de parcheo y ayuda dentro del equipo de Rast y Russell, y bueno, y el Twitter. ¿El objetivo? Pues vamos a ir a atacar a grandes empresas, es decir, nosotros, en mi empresa, en Raibson, en lo que más estamos especializados es justamente en atacar. Venimos del mundo de, vamos a decir, del gris claro, es decir, hemos estado haciendo hackinético, porque es lo que se requiere, pero también hemos estado haciendo siempre lo que son ataques y búsqueda de algunas habilidades dentro de empresas, principalmente grandes empresas o mediana empresa tirando a grande, ¿de acuerdo? La preparación del ataque, pues bueno, lo normal. Primero hay que ver y situarte, hacer un análisis de dónde te encuentras, evidentemente no te vas a poner a lanzar pruebas de Wi-Fi cuando la oficina no tiene Wi-Fi. Pues evidentemente hay que ver por, hay que hacer un esquema amplio de cómo es la empresa y empezar a distribuir tus distintos activos en atacar a esos, en lo que es la explotación de accesos. Es decir, vamos a ir a atacar la que es, por ejemplo, la Wi-Fi. Si ya obtenemos acceso, atacaríamos dentro de la radio interna. Tendríamos, una vez dentro, ya tendríamos acceso, ya podríamos empezar otra serie de ataque, como veremos, y luego ya viene la parte de persistencia, que eso luego en la siguiente ponencia que la va a dar Lorenzo, que está por ahí, hablará un poco de lo que es el tema de los APT, que está tan de moda, pues eso, ataques recurrentes, todo el tema de movimiento lateral, etc. Una vez persistes, pues a la gente no le gusta el tema de time bombs, pero yo sí que me gusta bastante el tema de, si te metes en una máquina, borra tu arrastro de una forma elegante. Y en mi caso es poner un cron, lo dejo a X tiempo, si lo encuentra el cliente, pues muy bien, si no lo encuentra, lo que va a hacer es dejar todo limpio, pero enmarañado, vamos a decirlo así. Y la parte más fea, que es la que a los técnicos no nos gusta, la parte de reporting. ¿De acuerdo? Pues bueno, lo que nos encontramos es lo siguiente. Vamos a ir a atacar a producción. Y tenemos, como veis, cinco puntos, es decir, el foso, el número dos, el número tres, que sería la almena, el cuatro, que sería la puerta, y el cinco, estaríamos allí en preproducción y, por fin, entraríamos en producción. O sea, la idea, quiero dar de una forma, con ataques más o menos fáciles, vais a ver que no son ataques complicados, cómo podríamos llegar a corromper producción. Todo esto, la ponencia, está basada en casos que me he encontrado. Vais a ver cosas que los que son más técnicos dirían, ¡Joder, menuda tontería, aquí estás contando! Pero es que son cosas muy obvias. Estamos hablando de empresas que deberían cuidar la seguridad al máximo. Pues bueno, empezamos por el primer punto que decíamos, que era lo que era la fosa, que es lo que está fuera, Internet. Ahí en Internet lo que haríamos es la búsqueda de elementos, buscaríamos AtabedoSint, es decir, buscaríamos toda la información, por ejemplo, dominios incluso que utilizan y tienen olvidados, que muchas veces las empresas grandes, seguro que se sienten identificadas, verán que muchas veces los entornos preproductivos suben a producción por arte de magia, lo que de repente está en preproducción, curiosamente, tienen ya 5.000 o 10.000 usuarios y, evidentemente, se queda en producción. Pues entonces, eso muchas veces, pues como ha dicho en la ponencia anterior Simón, te puedes encontrar con fallos de código y fallos de lo que es calidad bastante amplio. ¿De acuerdo? Otra cosa que habría que mirar, por ejemplo, con herramientas tipo Herbester y demás, te encontrarías V-hosts que no deberían estar, dominios que no deberían aparecer en Internet, por lo cual tienes muchas vías posibles, lo que es transferencia de zona, que cada vez hay menos. Hace muchos años el tema del control de transferencia de zona era fundamental porque lo que hacías era ver máquinas que no deberías ver, por lo cual directamente atacarías a esas máquinas y entrarías por otro lado, que ese es un gran problema de muchas empresas de hosting, que tienen hosteado en un mismo sitio 20.000 máquinas, por lo cual atacas a una de las 20.000 máquinas y entras a los 20.000 dominios. Pero bueno, no doy ideas. Segundo punto, ya estaríamos más cerca. ¿De acuerdo? Y tendríamos lo que es el guardraibin. Bueno, estas imágenes son reales. Antena de Pringles y mi portátil en el atazar, dando cobertura wifi al pueblo atazar porque no llegaba telefónica. ¿Y qué hacemos con el guardraibin? Pues yo propongo muchas veces en estos ejercicios que a veces las empresas nos han parado. En cierto modo, hay a veces que sí que te rozas la legalidad o la intimidad de los empleados. Pero bueno, si vamos a lo que es el móvil de empresa, portátil de empresa y demás, pues bueno, ahí evidentemente no vamos a cometer ningún problema legal. Nos encontraríamos y lo que deberíamos hacer, ¿qué es? ¿Y qué hemos hecho? Que es el análisis de las wifi, de los empleados cuando están entrando a la oficina o cuando se van a echar un cigarro. Es decir, te plantas ahí con tu coche, te plantas tranquilamente en la puerta y como siguen con la wifi enganchada y van a seguir queriendo tener la wifi enganchada, les enchufas un falso AP y para adentro. Luego también el análisis de access points no corporativos. Hay empresas que seguro que no quieren levantar la mano porque no les va a gustar el tema, que enchufan por temas de seguridad y para evitar la seguridad que la gente de seguridad pone en las wifi de las empresas y bien que hacen, pues se montan sus propios nichos dentro de la empresa y te encuentras que atacas a una wifi encima con un web y te encuentras dentro de la red de la empresa. Por lo cual un aplauso para esa gente tan cómoda que la seguridad se la pasa por donde le gusta y adelante, pues así les va a ir. Luego, un tema importante, la búsqueda de empleados clave, evidentemente. Contra más alto vayas, más información vas a sacar. También ese agente va a tener información, va a tener más dispositivos incluso que el resto de los empleados, por lo cual va a ser más fácil que caigan dentro de las trampas que pongas. Ahora veremos cuáles. Y luego la explotación de las wifi internas, de invitados o privadas, que muchas veces, como veremos luego, ¿qué problema hay? Que los hotspots, que son tan bonitos, ya te dan IP, por lo cual ya ves tráfico y todavía no estás autenticado. Y lo veremos a continuación. Vamos a ver. Ahora ya lo que estaba diciendo. Ataques inusuales y fast words. Los hotspots maravillosos que tenemos, que tienen muchas empresas, lo que decimos, cuando conectas para engancharte el hotspot, lo que haces es, pues te conectas a la wifi de turno y esa ya te da una IP. Y si la red no tiene isolation, no tiene 621X, no tiene mil sistemas de seguridad que se pueden implementar, ya vas a ver tráfico tanto interno como externo. Es decir, privilegiado como no privilegiado. Por lo cual ahí ya puedes empezar a snifar, puedes encontrarte en esos snifing claves, ¿de acuerdo? O sea, nos hemos encontrado que en wifi, en alguna wifi, tráfico de sistemas navegando por ahí, porque encima hay empresas que siguen utilizando protocolos inseguros como FTPS, como Telnet, etc. Por lo cual, pues bueno, por barra libre. O sea, todavía no estás ni dentro y ya tienes claves de la empresa. Vale. Lo segundo, pues una vez ves hasta dónde puedes llegar con la IP que te dan, pues dibuja la arquitectura y ves hasta dónde alcanzas. Lo siguiente que tendríamos que hacer, o que podríamos hacer, pues bueno, pues vemos cómo analizamos bien la parte de tráfico, pues podríamos suplantar y entrar ya con ataques de distinto tipo. Vale. Analizar el tipo de wifi con hotspots, lo que decíamos, lo más fácil de engañar, al final le das confianza al usuario, le puedes pasar lo siguiente y adelante. Bueno. Ataques con usuario, pues también sin usuario, pues podemos crear fake APs. ¿De acuerdo? Ahí lo que haríamos es crear un free radius, sacar lo que es la clave, el MSChap versión 2, por ejemplo, o el EAP, y adelante. Vale. Como veis, la diferencia de uno creado real y uno... Realmente no vais a saber cuál es el real y cuál es el fake. Vale. Vamos a ver a continuación un ejemplo de un ataque. Vale. Este ataque... Vamos a ver... Para poner el vídeo... ¿Cómo está esto? Sí. Si lo viera... No. Si lo viera... ¿El qué? No, no, es que no veo ni el ratón. A ver... Ah, coño. Ahí. Vale. Bueno. Vamos a ver un ataque, ¿de acuerdo? Que se llama... Manai lo que va a hacer es sustituirse. Va a sustituir lo que es la piña famosa esa que ha creado en el mundo. Pues bueno, se puede hacer con una sola tarjeta Wi-Fi y podemos hacer diversos ataques. En este caso podemos hacer un ataque de tipo simplemente capturar la Wi-Fi. De todos los que estáis aquí podríamos capturarlas, ¿de acuerdo? Todas las Wi-Fi que tenéis en vuestros móviles, si lo tenéis activado, podríamos robar las Wi-Fi. Y levantaríamos las distintas Wi-Fi y las veríais en vuestras máquinas. Es que lo que no veo... Perdonadme. Vale. Ahí veis que ya está creando la parte de Karma. Vale. Crearía un DNS spoofing. Por lo cual, todo va a ir dentro de la misma aplicación. Vale. Ahí arrancaría. Y... Vamos a ver. Vamos a ir un poco más rápido por tiempo. ¿De acuerdo? Ya veríamos Wi-Fi que no son nuestras, como de un hotel o de una piscina o... Bueno, que es algún vecino que es deportista, porque yo no. Y nos engancharíamos a cualquiera de las Wi-Fi. Vamos más adelante. Vamos a ver. Si nos enganchamos a alguna de las Wi-Fi. Vale. Iríamos... Ya estaríamos ahí conectados, autenticados. Nos hemos conectado a una de las que estaban abiertas. Directamente pondría el DNS spoofing. Nos daría la IP. Nos daría la IP. Y ya veríamos a continuación... Vale. Si nos vamos a Google... Pues tendríamos ya un Google fake, que no... Que la verdad es que la apariencia es muy parecida a la de Google. Haríamos el sign-in. Y, evidentemente, pues bueno. No voy a contar ningún misterio. Sacaríamos la IP. Vamos a ver. De acuerdo. Ahí pondríamos j-espejo, troll, troll. Y aparecería la contraseña, aunque no se vea muy bien. Ahí estaría. Es decir, al final, hemos conseguido que los clientes se conecten. ¿Hemos imaginado eso en una puerta o en una oficina o en una oficina? Lo que haríamos de autenticando todos los access points que tengan. Y adelante. Bueno. Seguimos con la presentación. Luego, habría otra parte en el vídeo, que es lo que... Pero por tiempo vamos a... Porque no sé cómo vamos de tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. Yo sigo. Pues seguimos. Vale. Ataque con usuarios válidos. Pues ya empezaríamos con ataques más elaborados. Ataques de phishing. Ataques de well and hoping. Ataques de man in the middle. Ataques contra el directorio activo. Robo de cookies y sesiones. Y incluso, cuidado con los legacy. Es decir, los rack f y demás están bastante limitados, por ejemplo, en el tema de contraseñas. Suelen ser contraseñas bastante débiles. Y si te enganchas el Active Directory al rack f, tienes un problema bastante grande. ¿De acuerdo? Luego, ataque a sistemas preproductivos. Si había 40.000 bases de datos en internet abiertas, ¿cuántas habrán las empresas que los desarrolladores, por ahorrarse, ¿cuánto? 10 minutos, a lo mejor, por poner un Mongo cerrado, no lo van a hacer y podrías perfectamente tener el MongoDB abierto, buscar, sacarte bases de datos. Es decir, haces un scan de la base de datos y adelante. Tendríamos datos de, pues eso, en Redis, en MySQL, en cualquier repositorio en el que te engancharías. Vale. Y llegamos a preproducción. Y aquí nos encontramos, pues, que los desarrollos los puedes subir a esa preproducción debido a que, bueno, pues tienes buenas variedades, aprovechas y dejas regalidos, bueno, pues dejas algo. Y que tampoco es tan complicado. Y yo, en un cómic de Teo, vi que lo hacía con un PHP System Get CMD directamente en esa página. Metes eso en cualquier página de PHP, pum, 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 y ya puedes hacer LSS, catch a LTC Password y, bueno, pues robar información de cualquier repositorio. ¿Vale? Por lo cual, hemos llegado a producción, hemos visto la parte de Wi-Fi, la parte de Internet, la parte de usuarios, la parte de ataques sin usuarios, ataque a preproducción. Y, evidentemente, podríamos ir a preproducción o directamente, si tenemos la suerte, pues a producción. Pero si no tenemos producción, o sea, tienen producción bien encerrado, pues tiremos hasta preproducción, subamos regalos, subamos malware, subamos websells, SQL injections, o sea, lo que haya. Aprovechemos lo que haya. Muchas veces ahí es donde ponen el límite de las empresas y es lo que hay que intentar evitar. Hay muchos más ataques, ¿de acuerdo? El tema de seguridad, como veis, es muy, muy amplio. Estos ejemplos que he puesto son muy básicos y vemos, pues eso, podríamos hacer ataques combat USB, el TCP hijacking, podríamos robar las sesiones con los usuarios, podríamos atacar a que busquen clientes, ataques de campañas de ransomware, campañas de phishing, bueno, bastante más cosas. Luego, el uso también de este canal de colaboración para el tema de backdoors, no sé si lo que os conocéis, con el tema de XIV, podemos meter un código también PHP dentro de una página, lo metes dentro de una imagen, lo subes y en una mala imagen tienes un backdoor. Y luego, ataques más divertidos como el browser hooking, que es lo que ha visto con Carlos y con Pedro. Y vamos a ver rápidamente, a ver si esta deja cierto, cómo sería este ataque. Primero vemos que vamos a lanzar una herramienta, que es BetterCap, que es, vamos a decir, la evolución de la maravillosa herramienta EtherCap. Y lo que vamos a hacer es, en una red, hemos elegido un objetivo, que en este caso es la IP39, y le vamos a inyectar un Javascript. ¿Quién es el Javascript? Lo que va a ser es el hook del cual hablaba Carlos y Pedro, y, bueno, en este caso le hemos quitado el SSL STRIP, que es un tema de seguridad, y para adentro. Pues venga. Vamos a ver. Vale. Es decir, tendríamos la red comprometida. Una vez dentro, podríamos hacer ataques de SSL STRIP. Es decir, quitar, y como hemos visto antes, nos crearíamos un falso access point, cualquier página que venga por HTTPS, te quita el HTTPS y te lo limpia. En este caso vamos a ver cómo está inyectando ya en la página de cliente, veremos cómo, por ejemplo, la página del país, en este caso, cómo va a aparecer el hook, ahí tendríamos hookada la página, aparecerá ahora dentro del navegador. Es decir, aquí tendríamos, imaginaos, ya dentro de una empresa, cualquier máquina que veamos dentro de nuestra red, si no está bien, si son redes muy planas y si no hiciéramos su well and hope y no hiciéramos otro tipo de pruebas, pues tendríamos comprometidos a cualquier usuario de la empresa. Podríamos hacer cualquier cosa que han contado ellos o robarle sesiones de la empresa, por ejemplo, de aplicaciones como Remedy, que muchas empresas tienen o de cualquier tipo. Es decir, tenemos un arma bastante peligrosa. Vamos, por ejemplo, para que veamos más rápidamente, nos vamos, hookamos eBay, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Todavía vemos que están ahí, aquí, las del país y las distintas páginas. Todavía no han hookado la parte de eBay, está a punto de hookarla. Vamos a ver. Tendría que desaparecer. Ya van desapareciendo las del país. Y ahora van a salir ya los Javascript, ¿de acuerdo? Lo que hace es detectar los Javascript de las páginas que el usuario navega. Vemos una, pero lo que es la página, la URL, no es la principal. Y vemos en la segunda que sí, que es ebay.com. Bueno, lo intuís, que es ebay. Entraríamos ya a componentes. Y lo que comentaban antes. Entraríamos a componentes, ataque de ingeniería social y cualquiera de ellos. Cogeríamos, por ejemplo, el de Google y lanzaríamos el phishing. ¿De acuerdo? Iríamos directamente al execute. Y tendríamos un phishing, la verdad que bastante bueno. De hecho, si tenéis, os aviso, si tenéis guardada las password, os va a aparecer aquí. Vais a hacerlo automáticamente porque se autocompleta y ya habéis caído. Aviso. O sea, que cuidado con el autocompletado. ¿Vale? Y seguimos. Ya para terminar, ha habido varias cosas que han quedado ahí por el tiempo, pero bueno. Vamos. Pues para terminar, el blue team está muy bien, pero se dedican demasiadas cosas. Hay que pasar ISOs, hay que hacer hackinético. Que el hackinético te quedas justo... He encontrado una SQL injection, enhorabuena, chaval. Pero no llegas hasta las tripas. O sea, tienes que llegar a poder meter malware. Tienes que poder llegar a meter, es decir, lo que haría alguien que quiera realmente robar una empresa. A mí que me haga una auditoría o una ISO, me viene muy bien. Pero todos sabemos que el día que viene el auditor a hacer una ISO, al día siguiente la ISO ya no se cumple. O sea, y es así. Por lo cual, dejemos trabajar los equipos de red team como lo que son realmente. Vamos a llamarles militares. ¿Vale? Todo esto viene en el ejército americano y lo que hacían era hacer tácticas de guerra, no tácticas de papel. ¿Vale? O sea, dejemos que atacar. Y, por último, ¿vale? Al final, hay mucho red team, hay mucho blue team, mucho barbel team. Pero va a acabar esto en el rainbow team. Tanto colorcito que nada, que nos vamos a quedar en ello. Por lo cual, el red team es para siempre. Y yo soy Javier Espejo. Y esto ha sido todo. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!